Música Metió el brazo en mi filmación No, no importa Música ¿Por qué es tan alta la punta, no? Vamos por el puente Ya, listo, cuente que no le sé ¿Qué es eso? Que no le sé Dejé la mamiar sola Siéntese aquí, siéntese acá Acá, en este pilar, para la foto Ah Bien